¿Qué pasa con la reestructuración de la compañía? A principios de los... en el 2002, la compañía por una reestructuración que vivió le tocó dedicarse a reinventarse y la fórmula para reinventarse fue la transformación y la innovación. Entonces, en un periodo, por ejemplo, entre el 2003 y el 2012, que ha sido un periodo de revaluación, donde nos ha golpeado más de un 40%, la compañía ha pasado de venderle a los países en la región andina a venderle a más de 20 países en cuatro continentes. Hoy por hoy estamos exportando incluso a la India, a Egipto, atendemos 10 países de Europa, atendemos toda América y con diversos productos. Entonces, la diversificación tanto de mercados como de productos ha sido fundamental porque en la medida en que uno penetra mercados, se da cuenta de nichos que le permiten tener un mayor valor agregado o adicionalmente, lo que nos pasó con Venezuela hace unos años, nos exige no tener todos los huevos en la misma canasta y estar diversificados en los mercados.